Yo dije, ¿qué más me podía pasar? Recibí a la Argentina con la crisis económica que tenía, tuvimos que salir del default, nos agarró la pandemia y en el medio de todo esto a ustedes se les ocurrió terminar con el patriarcado. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado. Porque el patriarcado finalmente es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos en la humanidad. Y la verdad es que, bromas aparte, es un gran paso el que estamos dando, igualando en sus derechos a las mujeres con los hombres. Y dándole a las mujeres también la posibilidad de decidir. Esta ley, contrariamente a lo que muchos piensan, es una ley que iguala en la capacidad de decisión. Con la ley de los mil días, si alguna vez alguna mujer tuvo el dilema de ser madre porque no sabía si podía hacer frente al costo médico que significa enfrentar un embarazo, o al costo que significa darle alimento en sus primeros años de vida a su hijo, ese dilema lo terminamos con la ley de los mil días. Hoy todas las mujeres saben que embarazadas van a tener un estado detrás de ellas que le van a dar salud y garantías de ingresos suficientes para que ella y su hijo o hija puedan nacer y desarrollarse como corresponde. Y también la posibilidad de que la mujer o la persona gestante que no quiera seguir adelante con su embarazo pueda hacerlo, pueda ponerle fin a ese embarazo en determinado tiempo, temprano del embarazo, y el estado esté allí para garantizarle la salud que la clandestinidad hoy no les garantiza. Por lo tanto, lo que estamos ampliando es la capacidad de decidir, simplemente, la capacidad de decidir, que no es poco. Es llamativo que en el siglo XXI estemos discutiendo estas cosas, pero debemos discutir estas y otras tantas, que seguiremos discutiendo, porque nadie puede sentirse en paz consigo mismo viviendo en una sociedad sin igualdad. Y la primera igualdad es que todos somos seres humanos, todos tenemos capacidad de decidir, nadie pesa por su sexo más que el otro. Y eso lo estamos reponiendo hoy. Lo estamos reponiendo hoy. No, empezó hoy, ¿eh? Empezó mucho antes. Empezó el día en que alguien se preocupó por las madres con hijos, siguió la Asignación Universal por Hijo, siguió el día en que se promovió la Ley de Matrimonio Igualitario para que el amar sea libre. Nos quedan todavía tareas pendientes, nos queda una tarea muy seria, que es la tarea de garantizar una educación sexual suficiente en todos lados para prevenir embarazos que no se quieran. Yo sueño que todos entendamos con esta amplitud lo que hoy estamos logrando y que dejen de existir los colores que dividen a las mujeres y que todos empecemos a ver una oportunidad de una sociedad mejor a partir de hoy. La sociedad es mejor porque la capacidad de decidir se amplía. Simplemente por eso. Y porque hay un Estado preservando la salud de las mujeres y la decisión de la mujer, cualquiera sea esta. Para que podamos llegar también a este punto, nos hizo falta de que nos acompañen los propios. Algunos no nos acompañaron, pero muchos sí. Pero a mí nos hizo falta que nos acompañen fuerzas que no son oficialistas, son opositoras. Y yo le agradezco a los diputados, a las diputadas, a los senadores, a las senadoras de la oposición que han acompañado. De aquí lo veo a Daniel Lipoesky, un exdiputado de la oposición que siempre fue parte de estos reclamos. Una alegría tenerte entre nosotros, Daniel. Y bueno, en este agradecimiento a Daniel por lo que fue siempre su pelea, es un agradecimiento a todos los que no piensan como nosotros, pero nos acompañaron en esta decisión. Hoy estamos haciendo una mejor sociedad, definitivamente. Hoy estamos dando más libertades a las mujeres y más capacidad de decidir a las mujeres. Parece una frase, pero es un paso inmenso. Es un paso inmenso. Y es también el resultado, como dije antes, de una lucha colectiva, donde las mujeres tomaron la bandera, se pusieron al frente, salieron a las calles. A muchos nos dejaron sorprendidos cuando vimos las calles inundadas de mujeres reclamando por derechos que muchos ni siquiera se habían dado cuenta que no los tenían. Y la lucha también de muchos hombres que acompañaron, simplemente acompañaron, pero que participaron de esa idea. Yo a todos y a todas les doy las gracias. Yo estoy muy contento en el día de hoy. He cumplido mi palabra. Hoy tenemos una mejor sociedad. Hoy tenemos una sociedad más igualitaria. Hoy empezamos a escribir otra historia, que es la historia de buscar más derechos donde los desequilibrios aún existen.